bueno pues hoy estoy aquí en la cocina porque voy a hacerme un análisis de la glucosa en sangre vale para que lo veáis no voy a enseñar la sangre y demás porque tampoco lo veo necesario pero bueno así veis como me pincha en el dedo y además intuyo que estoy bajo me voy a comparar la glucosa que tengo en sangre con lo que me da el parche vale lo tengo aquí puesto con lo que me da en sangre por comparar un poco vale decir que tengo esta máquina que es de one touch me costó un poco conseguirla bueno tuve que enviarles un mail llegó siendo cliente toda la vida y me costó conseguir esta máquina sólo la quería porque tiene bluetooth simplemente la quería sincronizar con el móvil me parece mucho más cómodo pero bueno la conseguí el caso tampoco es que sea la gran maravilla pero bueno por lo menos tiene bluetooth yo que sé algo es algo no bueno pues viene la maquinita bien el pinchador que está bien es un pinchador chiquitito está bien y vienen las tiras es importante tener las manos limpias bueno pues lo primero ponemos la tira en la máquina ahí nos sale ya que podemos poner la gota de la sangre aquí no enseña la sangre bueno pues ya he metido la sangre ahí y ahora está analizando y me dice que tengo 49 me marca esto en rojo 49 pues lo que tengo que hacer rápido no sé bien cómo saldrá el vídeo pero lo que tengo que hacer yo tengo aquí ya preparado porque intuía que estaba abajo mi coca cola de momento sé lo que hago de momento estoy bien y lo que está muy bien para los diabéticos en caso de bajada panecillos de pan picos de toda la vida y nocilla tampoco tampoco hay que pasarse pero está muy bien bueno me vais a dejar un poquito voy a recuperarme vale de la bajada ahora lo que voy a hacer es me pasó el móvil a ver cuánto me da vale y me vais a dejar un rato porque me tengo que recuperar de esta bajada vale bueno pues ayer al final me recuperé es que se me hizo un poco tarde y no no pude seguir grabando la segunda parte del vídeo de cuando me recuperé de la bajada vale pues qué nos pasa a los diabéticos pues pues que por varias causas que ahora cuento un poco nos pueden dar bajadas de azúcar vale que significa porque en nuestro nivel de glucosa en sangre es bajo no tenemos energía se nos va un poco la olla las causas más comunes de las hipoglucemias pues pueden ser porque has hecho mucho ejercicio has comido poco no has contado bien las raciones has tenido un disgusto una sorpresa una emoción fuerte pueden influir un montón de historias a mí dije me han pasado de todo me han dado bajada pues de repente estás tan tranquilo viendo la tele te da una bajada o de repente estás escuchando una canción que te flipas te pones a bailar y me ha dado una bajada porque me he venido arriba o a lo mejor estoy tranquilamente en el sofá y me sube el azúcar porque sí pueden haber muchos factores que te provoquen la hipoglucemias vale en tu vida los diabéticos lo sabemos yo llevo desde los 8 años tengo ahora mismo 32 o sea que en tu vida te va a pasar de todo de todo y un montón de causas o te han cambiado la insulina o mil cosas mil historias o de repente te ha cambiado el cuerpo te ha cambiado el metabolismo de repente has cambiado de vida así es la diabetes va contigo pero no pasa nada lo asumimos bueno continúo explicando el tema de las hipoglucemias pues nada que nos pasa los síntomas cuáles son los síntomas pues variopintos también también depende un poco de cada diabético cada diabético es un mundo pero a mí por ejemplo pues también me ha pasado un poco de todo desde que empiezas a ver mal visión borrosa te tiemblan las manos cambios de temperatura pues a lo mejor tienen las manos muy frías te encuentras así como mareado estás en un estado un poco raro lo notas yo tengo que decir que llevo muchos años de diabetes llevo 24 años de diabético creo y he perdido la cuenta ya tengo la suerte de que todavía noto los cambios de glucosa en mi cuerpo lo noto un montón yo noto si me está bajando noto si estoy bien noto si estoy plano noto si estoy subiendo lo noto todo al final cada uno se conoce y sabemos lo que hay entonces lo notas pero qué más síntomas puedes tener que de repente tendré sed bueno eso es más para las hiperglucemias pero a mí también me ha pasado que a lo mejor me ha entrado como mucha sed me ha entrado hambre es que me ha pasado con con las hiperglucemias y con las hipoglucemias las hiper es que estás aquí las hipo aquí a que en tu vida pues te pasan muchas cosas y hay veces que no te hace falta ni pincharte para saber al 100% que estás bajo o para saber al 100% o al 99% que estás alto eso se sabe bueno pues comentado un poquillo esto deciros que lo que me pasó ayer pues me dio una bajada tenía 49 luego me pasé el escáner el parche y me dio más o menos el mismo resultado así que yo por eso me fío he hecho varias pruebas y tal y de momento de este parche me fío pero sí que es verdad que en el libro de instrucciones te lo especifica además que es muy importante que si esto te marca una bajada o un cambio así brusco que no te cuadre porque te sabes cómo estás pues que te lo controles con el con el pinchazo en el dedo para corroborar al 100% porque el parche lo que te mide es el líquido intersticial entonces se acerca se asemeja mucho a la glucosa en sangre pero parece ser que no es 100% igual entonces por eso hay variaciones vale hay un porcentaje de variación pero no sé no sabría decir los cual pues eso que no hay que tomarse la broma el tema de las hipoglucemias porque puede ser puede ser importante que si vosotros gente no diabética os encontráis con un diabético y tiene problemas porque le da una bajada se encuentra mal y demás entonces lo que tenéis que hacer es bueno lo primero primerísimo lo que hay que hacer es llamar al 112 oye sabemos que hay una persona diabética que tiene síntomas de hipoglucemia y puede ser que esté grave pues nada que venga la murancia corriendo y le ponga su glucagón y comprobar su nivel de azúcar en sangre que está abajo por los suelos a partir de de 50 para abajo suele ser bajo para todo el mundo o 60 para abajo más bien suele ser bajo para todo el mundo entonces azúcar lo que sea de azúcar bien sean azucarillos jarabes de estos de glucosa zumo coca-cola refrescos lo que tenga azúcar lo que sea si la persona está mareada que si no exista desubicada no sabe dónde está tú le enchufas el azúcar y punto es mejor una subida que una bajada entonces puedes corregir la subida pero las bajadas es complicada entonces si es una bajada como le enchufas y ya está en caso de hipoglucemia grave existe un medicamento que es este un glucagón vale bueno en este caso se llama glucagen pero el glucagón de toda la vida se ve vienen aquí las instrucciones de cómo aplicarlo viene aquí la aguja con el líquido y viene aquí una pastilla viene aquí el botecito con una pastillita de lo que de lo que es el glucagón vale que es pues glucosa pura esto hay que mezclar el líquido que viene aquí la aguja impone bastante lo metes aquí el líquido agitas el producto y ya estaría preparado para para inyectarlo rápidamente esto te sube el azúcar rapidísimamente importante esto sólo hay que utilizar los hipoglucemias muy graves esto no es bueno aplicárselo porque me ha dado una bajada no me sube pero todavía eres consciente no si eres consciente no te apliques esto sigue comiendo y a ver qué pasa otra cosa es que lleves muchas horas mucho tiempo de bajada y ahí si yo consultaría con un médico esto en principio es para hipoglucemias muy graves vale no debe utilizarse alegremente también quería comentar que cada diabético es un mundo entonces hay diabéticos que tienen unos síntomas otros tienen otros síntomas es muy importante comprobar bien sea parche bien sea en sangre siempre en sangre mejor comprobar el nivel del de azúcar en sangre vale los cambios de glucosa que pasa con los cambios de glucosa pues que te alteran bastante un poco el humor entonces vosotros los no diabéticos no entendéis pero yo quiero dejarlo ahí que seáis conscientes que los diabéticos nos cambia el humor por la glucosa también que sí que yo no voy a poner de excusa la diabetes si me cabreo y te manda la mierda pero es posible que si estoy bajo esté un poquillo hay un poquito más de aquella manera vale entonces quería comentarlo simplemente por eso porque hay veces que que sí que no lo podemos controlar eso es así lo sentimos pero es lo que hay os aguantáis los que no soy diabéticos pues tendréis que querernos igual no es lo que tiene nada sólo quería comentar el tema de las hipoglucemias qué significan y que lo sepáis un poco así por encima vale la gente normal sin tecnicidades ni cosas extrañas y poco más subiré algún otro vídeo cuando se me ocurra alguna cosa vale bueno muchas gracias por verme nos vemos chao y y y Y ya está.